Y se ha vuelto habitual que hasta ahora, 6.30, 31, se sume a la gran familia que compone Buenos Días América Paraguay sobre temas internacionales. Para leer las tapas también que son de otras latitudes, Eduardo Aguilera, periodista de América en temas internacionales. Buen día, ¿cómo te va Eduardo? Buenos días, Diego. Saludamos también a todos los televidentes fieles que nos acompañan ya a estas horas de la mañana, madrugadores, laburadores, que por supuesto están festejando porque cierran la semana trabajando y nosotros también acompañándolos día tras día, digo bien. Así que tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. El día de hoy vamos a leer diarios, tenemos un informe especial que seguramente ya lo mencionaste, pero de primer momento arrancamos con las tapas, ¿te parece? Vamos. Vamos con la tapa de El País España. Y leemos los títulos. Dice Sánchez acepta ministros de Podemos sin perfil político. Estamos hablando de movidas dentro del Congreso español. Iglesias rechaza cualquier veto y exige figuras relevantes de su partido. El otro título dice un millón de firmas a favor de despenalizar la eutanasia. Tres iniciativas ciudadanas llevan hoy al Congreso los apoyos recogidos para que se apruebe una ley de muerte digna. Un poquito más abajo tenemos otras noticias en El País España. En su edición viernes 12 de julio del 2019, Trump lanza este domingo su gran redada contra inmigrantes. Por supuesto vamos a ver más detalles aquí en el bloque de noticias internacionales. Un poquito más abajo, 25 propuestas de última hora para el mes de agosto. Esto tiene que ver con playas mediterráneas, cruceros nórdicos, casas rurales en la montaña y ciudades de fiesta. Y de este diario vamos a pasar también a otra tapa en lo que tiene que ver a propósito con otros temas. ¿Dónde vamos ahora, Eduardo? Nos quedamos en la región, vamos con la etapa de Clarín, Argentina. Vemos ahí los títulos. Fátima Flores, la dueña de las mil voces, le estreno en teatro, practica para imitar a Patricia Bullrich, la actual ministra de Seguridad de Argentina y habla del cruce con Carrió en la mesa de Mirta Legrana. Un poquito más abajo, en la etapa central, Macri sube a la campaña la pelea contra jefes del sindicalismo kirchnerista. Una entrevista a CNN, el presidente dijo, del camionero Hugo Moyano, que con su actitud lo que hace es dejar a mucha gente sin trabajo, dice. Bueno, con respecto a cuestiones internas. Así mismo. Un poquito más abajo, leemos, La jueza pidió que la Argentina y Burford negocien un acuerdo. Y más abajo, vamos leyendo la etapa del diario Clarín. Dos heridos en otro confuso tiroteo entre policías. Es el tercero en menos de un año. Ayer efectivos de la Federal y también de la Bonaerense se enfrentaron en una estación de servicio de Azul, dice. Cada fuerza dijo perseguir a un narco, investigan los ministerios de seguridad de la nación y de la provincia bonaerense. Bueno, vamos a ver qué ocurrió en eso. Y un dato curioso ahí también. Entregan un cadáver por otro en la morgue de un hospital. Y este hospital reconoce que dieron el cuerpo equivocado a los familiares. De terror. De terror. Bueno, este es el diario Clarín de Argentina. Sí, señor. Ahora, Eduardo, es interesante también abarcar estas entrevistas que estás generando, que son sumamente interesantes, para ir mirando nuestra proyección, los seres humanos y que tienen que ver a propósito con relación a aquellos aspectos que surgen de lo que nos vamos como seres humanos proyectando en este planeta. ¿Qué encontraste de una nueva entrevista que a propósito te tiraron datos interesantes sobre nuestra proyección hasta el 2050, por ejemplo? Sí, señor. Vamos a hablar acerca de uno de los informes, en realidad, que tomó mucha relevancia en estos días, en los medios locales y también internacionales, de la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros, desde el equipo de prensa de América Paraguay, fuimos y hablamos con Silvia Morimoto. Ella es representante del PNUD, del programa de las Naciones Unidas en nuestro país. Ella es brasileña y estuvo hablando con nosotros acerca de las falencias que habitan en nuestro país, la falta también de, digamos, de activación dentro del Estado, en el actual gobierno de Mario Abdo Benítez. ¿Y qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos, desde nuestros lugares para poder cuidar el cambio climático? Recordemos que este informe decía de que en el 2050 el mundo podría volverse inhabitable. Hay un plan con respecto a todo eso y Silvia Morimoto nos habla más acerca de esto. Así que presentamos la primera parte de esta entrevista y luego tenemos más datos y la segunda parte de esta entrevista. A ver. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la última Convención Global de Cambio Climático, la COP, en Catuíse, dijo que nosotros somos la última generación que puede hacer un cambio transformacional para evitar un cambio drástico en el planeta. Y ese reporte reveló que es necesario reducir el calentamiento global entre 1.5% para evitar una catástrofe en temas de cambio climático en el futuro. Eduardo, a mí me preocupa porque tengo hijas, vas a tener familia, hay gente chiquitita que se irá creciendo. Y hay que hacer siempre proyecciones, no solamente en la economía, nuestra casa, nuestro planeta, el que vamos a dejar a nuestros seres queridos. Pero lo que iba diciendo ella es para que también cuidemos justamente el planeta Tierra. Pero, ¿qué otros datos más te fue tirando la entrevistada? Sí, nos hablaba que este informe ya se había emitido en el 2018. Muchas personas pensaron de que era en el 2019, pero en realidad desde hace varios años la Organización de las Naciones Unidas venía reiterando, reiterando en cada encuentro que había a nivel mundial acerca de esta problemática. Estamos hablando de que hay que lograr que se mejore el planeta en general para el 2030 y finalmente en el 2050 poder llegar a cero en cuanto a la contaminación del aire, por sobre todo. Otro de los temas principales que preocupa realmente a la Organización de las Naciones Unidas es la sobrepoblación, Diego. Por ende, uno tiene más vehículos, por ende uno utiliza más agua y un montón de otros cuestionamientos que hace la Organización de las Naciones Unidas. Pero, ¿cómo estamos por casa? ¿Cómo estamos en Paraguay? Por eso preparamos estas placas y vamos con la primera y hablar un poco acerca de cuál es el interés que los paraguayos le ponen al cuidado del medio ambiente. Y te vamos a mostrar a continuación en pantalla la primera placa con los diferentes porcentajes que vamos a ir explicando a cada uno de ustedes. La protección del medio ambiente se encuentra entre los temas menos importantes en Paraguay. ¿Y cuál es el primer tema más importante? Aumentar el empleo con un 34%, salud con un 9%, la seguridad queda en 8%, protección y conservación del medio ambiente con 7%, no respondió 6% y otras prioridades en 33%. Esas otras prioridades son, por ejemplo, minimizar los efectos del desarrollo, nivel de ingreso, reducir la pobreza, fortalecer las instituciones públicas y mejorar la educación. Estos datos los pudimos recabar y confirmar del Ministerio del Ambiente. Ahí pueden ver la fuente inclusive. Ellos hicieron una encuesta entre el 2017 y el 2018 y los resultados fueron estos. La siguiente placa nos habla acerca de la deforestación, que es el principal problema medioambiental identificado en nuestro país. Y ahí están los datos. Con un 26% fue lo que estas personas que fueron encuestadas pudieron localizar, identificar que la deforestación era uno de los problemas principales a nivel país. La contaminación del aire con 23% queda en segundo lugar. En tercer lugar, contaminación del agua con un 19% y otros temas como ruidos, malos olores, monocultivos, transporte, deforestación, falta de espacios de entretenimiento, falta de hábitos de consumo sostenibles, depuración de aguas residuales, ordenamiento territorial y limpieza de ciudades quedan un 32% porque dividieron sus diferentes opiniones las personas que fueron encuestadas por el Ministerio del Ambiente. ¿Te parece, Diego, si vamos con la segunda parte, donde Silvia Morimoto nos habla acerca de qué podemos hacer nosotros como país, en qué, digamos, tratos internacionales está metido Paraguay, cuáles fueron los documentos que firmó Paraguay para poder cumplir con el cuidado sostenible del medioambiente y, por supuesto, también cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 puntos. Escuchemos. ...en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y tiene varias iniciativas para combatir el cambio climático y promover el desarrollo sostenible. Tenemos que cambiar nuestra manera de consumir, tenemos que promover los tres ejes, reciclar, reducir, reutilizar. Por ejemplo, evitar el despedicio de plásticos, reducir emisiones, por ejemplo, usen menos el coche, usen más la bicicleta. Ahí está la frase que nos tiraba Silvia Morimoto, representante de la ONU en nuestro país. Y, por supuesto, esto es un deber, una tarea de todos, más que un deber, una obligación que debemos cumplir todos los ciudadanos paraguayos desde nuestro lugar de trabajo, con la palabra que ella utilizaba, habrá reciclar por sobre todas las cosas. Así que ese es el informe que trajimos aquí desde el espacio de bloques internacionales. A cuidar nuestro planeta. ¿Tenemos algo más o ya cerramos acá, Eduardo? Cerramos con una última noticia. Vamos con Argentina. ¿Y qué está ocurriendo? Las curiosidades de estas elecciones primarias en Argentina. Y hoy nos toca hablar de la dupla Fernández-Fernández. Alberto Fernández y Cristina Fernández ya salieron a la luz pública las famosas papeletas, cómo están colocados los nombres de los candidatos, cuántos Photoshop utilizaban los candidatos en su rostro para poder estar presentables ante los votantes el 11 de agosto. El Frente de Todos se llama el movimiento de Cristina y Alberto Fernández y en su boleta para las elecciones 2019 presenta como precandidatos a presidente y vice Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Enmarcados en la lista número 136, celeste y blanco. Y ya tenemos la imagen para compartir con todos los televidentes. La boleta está encabezada por el nombre. Si tenemos la boleta, vamos a verla enseguida. La boleta está encabezada por el nombre del frente en la parte superior y en tamaño grande el ya característico logo de todos con letras celestes y un sol luminoso en lugar de la segunda. O a la derecha de todos se ven las imágenes en blanco y negro de Juan Domingo Perón y Eva Perón y de Néstor Kirchner. Y en el centro del papel hay una foto de ambos precandidatos sonrientes y más abajo en letras blancas sobre fondo celeste los nombres de ambos. El precandidato a presidente, esto es una curiosidad, el precandidato a presidente se presenta como Fernández Alberto y la precandidata a vice, la expresidenta argentina y actual senadora, como Cristina Fernández de Kirchner, para que suene el nombre de su difunto esposo. Y las figuras de Fernández y Cristina aparecen en la misma dimensión. Incluso Cristina aparece más adelante que el precandidato a vicepresidente, sus nombres en cambio figuran con el mismo tamaño. Ahí entra en cuestionamiento que se deja un poco de lado la figura del candidato a presidente Alberto Fernández y sobresale un poco más la de Cristina Fernández de Kirchner, Diego. Sí, esto justamente es lo que habitualmente uno va estudiando en semiología, que te permite entender esto que vos estás explicando, por qué ella de pronto está más al frente, de pronto el tipo de letras y ese tipo de datos que lanzabas para determinar quién de pronto tiene ese peso político y qué representa para la gente. Así que agradecemos este espacio de resumen de noticias internacionales. Vamos a reencontrarnos en las mañaneras, como también en el resumen de noticias al mediodía en Ahora. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego. Eduardo Aguilera, periodista de América en temas internacionales. 6 con 44.